Acabo de ver un vídeo que me ha dejado una chica joven, española, de origen español, ex cristiana, que se ha convertido al islam. No es la primera vez que veo a una persona que se convierta al islam, pero sí es la primera vez que lo veo de esta manera. Y ojo al texto, que está hablando de libertad. Entonces, yo me he puesto a pensar, ¿está más loca que las maracas de Machín? Posiblemente, probablemente. Pero me gusta ir a la raíz, me gusta ir al motivo. ¿Qué es lo que lleva a una chica occidental, criada en occidente, con acceso a todo, plena libertad, a querer ponerse voluntariamente un xador? Que la siguiente fase es el burka, taparse incluso los ojos con una rejilla. Me he metido en su perfil y he encontrado la respuesta a mis dudas. Ha puesto el antes y el después. En la foto de cómo era su vida antes, tiene lo que los hombres hoy en día llaman la mirada de las mil pingas. Y ha tenido la poca vergüenza de poner en esa foto el símbolo del cristianismo, relacionando una cosa con la otra. ¡Mis ojos! Yo no me meto con la fe de nadie, con ninguna religión, y me parece muy bien que alguien encuentre paz y libertad donde sea, sin hacer daño a nadie, evidentemente. Porque todos queremos alcanzar la armonía, la paz, el propósito en la vida. Pero estamos mirando a esta mujer, especialmente nosotras, pensando... Se te ha caído una tuerca. O dos. Porque entiendo la parte de la fe, que te vuelques en la religión, que hagas cambios en tu vida, que vistas de forma más recatada, que te apartes del mundo de la noche, de las sustancias, todo eso me parece fantástico. Pero, ¿cuál es la necesidad de ponerte una bata manta? Es más, ¿cuál es la necesidad de cambiarse de religión? Como si esta mujer estuviese practicando alguna. Pone el símbolo del cristianismo, porque estará bautizada y habrá hecho la comunión a los 10 años. Pero lo pone como si comer 20 pingas los fines de semana y vestirse como tal, representase el cristianismo. Oye, chica, haberte hecho católica practicante. Porque, sorpresa, todas las religiones más o menos te dicen lo mismo. Conclusión, que seas buena persona y que tengas fe en Dios. Unos lo llaman de una manera, otros lo llaman de otra. Y en ninguna religión le dicen a la mujer vete a la disco y cómete todas las pingas que puedas. Y sé que hay muchas opiniones en contra de la religión, el concepto, es decir, todas las religiones, por sus dogmas, fanatismos, lo que está bien, lo que está mal, se considera el opio del pueblo. Pero, curiosamente, en Occidente, donde tenemos una gran crisis en todos los sentidos, pero muy especialmente a nivel social, pues cada vez hay menos fe, cada vez se practica menos la religión. Incluso Irlanda, un país 100% católico, 100% practicante, ya no lo es. Una cosa es la libertad y otra el libertinaje. Y la fuerza sin control tiene efectos devastadores. Las mujeres somos revolución hormonal y emocional constante a lo largo de toda nuestra vida. Y esos cambios hacen que nosotras tengamos cambios en nuestra conducta, en nuestros gustos, en lo que buscamos, lo que deseamos, lo que sentimos, lo que pensamos. Cualquier persona cambia de los 20 a los 30, a los 40, a 50, es lo normal, distinta perspectiva, experiencia, madurez, etc. Pero las mujeres podemos sufrir una metamorfosis, y ya no de una década a otra, de un año a otro, de una pareja a otra. Las mujeres somos más sensibles que los hombres, en todos los sentidos, para bien y para mal. Para bien, escuchamos a nuestra amiga 20 veces, con el mismo problema, nuestra amiga se desahoga, simplemente quiere ser escuchada. Esto los hombres no lo entienden. Los hombres solucionan problemas. Las mujeres necesitamos ser escuchadas, queremos desahogarnos. Entre nosotras lo entendemos. Por eso hablamos y hablamos y hablamos y hablamos. La parte negativa es que esa sensibilidad hace que seamos mucho más influenciables que los hombres. Por eso toda la publicidad va dirigida a nosotras. Y por eso la publicidad cada vez es más emocional. Esto de imitar la conducta de los hombres, al menos en el terreno íntimo-afectivo, porque trabajar como los hombres, eso parece que no lo quieren imitar. Maravillosa jugada. Cuanto más desnuda, más empoderada. Cuantas más pingas, más empoderada. That was easy. No parece estar funcionando. La mujer hoy en día está más loca que nunca. Cada vez vemos más violencia por parte de las mujeres. Todos los días publico en Twitter algún vídeo o vídeos que me encuentro de mujeres agrediendo a otras mujeres. Y tenemos estas noticias súper recientes. Una es de ahora y la otra es de febrero. Y han salido en periódicos locales. Cada vez vemos más vídeos de mujeres agrediendo a personas vulnerables. Sus trabajos geriátricos, jardines de infancia, cuidando a personas con discapacidad. El otro día subí a Twitter un vídeo horrible de un chico con discapacidad que va en un autocar y la mujer que le está cuidando está sentada al lado y se ve claramente que ella disfruta haciéndole daño a este chico. Este chico que no se puede defender. De pronto le pega un codazo. Al ratito se levanta y se sienta encima. Y le está haciendo cosas todo el rato de forma disimulada porque hay más personas en el autocar pero nadie se está dando cuenta de lo que esta mujer está haciendo. Es el resultado de la propaganda feminista que ha acabado destrozando a la mujer. Y publiqué en Twitter unos vídeos que os voy a poner ahora de una chica colombiana que se ha viralizado sin mostrar su cuerpo. Esta chica es dulce, risueña, se la ve feliz, carismática, sale con su familia, viven en el campo. Esta chica no lleva ni maquillaje, ni escotes, ni hace twerking, tiene las manos manchadas de tierra, está sembrando, ayuda a su familia y muestra su vida en el campo. Una vida como antes. Y yo publiqué en Twitter un par de vídeos y puse si las mujeres supiesen que los hombres se derriten con una mujer así, no se gastarían tanto dinero ni se jugarían la vida en una mesa de quirófano. Y ¿cuál fue el resultado? Pues el que me esperaba. Montones de hombres diciendo efectivamente, esta es la mujer que todo hombre desea, una mujer dulce, una mujer bonita de forma natural, una mujer que no está mostrándose en redes sociales, una mujer trabajadora, una mujer que respeta y adora a su familia. Y me hizo mucha gracia el comentario que me dejó una chica en Twitter preguntándome que si para ser una mujer de alto valor hay que lavar la ropa en una piedra. Una pena, esta chica solo vio eso. Lo que vieron los hombres y vosotros me lo podéis confirmar en los comentarios, fue una chica alegre, una chica feliz, sonriendo, agradecida con la vida, no quejándose por tener que lavar la ropa en una piedra. Buenos días, ¿cómo amanecieron? Oiga ya, mucha dormidera. Perecita, ¿eso qué será? ¿Perecita o está cansado? Ah, no, ya levántese, levántese a hacer el desayuno, levántese porque va a ser un de elegancia de día. Entonces, ¿para qué le estoy ayudando? Les cuento que estamos en Chunchunco, aquí en Chunchunco toca lavar en una piedrita. Encuentro sembrando con mi papá, estamos sembrando frijol y maíz. Vea a mi mamá por allí y mis hermanos estaban por allá que ni los veo. Ya casi nos vamos a ir para la casa, entonces les voy a explicar cómo se siembra. Esto es... Vamos a ir a hacer comida. Mi papá a sembrar comida, a seguir sembrando frijol, mijo, porque todas las mañanas cuando nos levantamos la barriga nos hace y no es una barriga enamorada, es una barriga con ganas de frijol. ¡Mami, métete, métete, métete! ¡Hola! ¡Buenos días! ¿Cómo amanecieron mis chunchunqueños? Vea, les cuento que estamos en Chunchunco, pero acá estoy con mi bella mami. ¡Buenos días! ¿Cómo amanecieron? Mis seguidores de mi hija. Mis chunchunqueñitos, ¿cómo están? Canastas, plátanos, y esta es la cocina. ¡Ay! Y la leña, el gas, como ustedes lo quieran llamar, y mi mamá aquí. Mis chunchunqueños, vea, salimos con una sed, y toda falta mucho para llegar a la casa que esquina la guay. Y mi mamá está recogiendo en este nacidero, vea que ya se acabó. Es que ese, esos son lazos que están haciendo, entonces vea. A ver si las mujeres ya se enteran de que los hombres solo se interesan por las mujeres con las boobies infladas, el booty inflado, los morros inflados, para diversión. Y con la que se quieren casar, con la que quieren tener hijos, a la que quieren proteger y dar su compromiso, es a una mujer como la del vídeo. Cuanto más natural seas, más risueña, más dulce, más cariñosa, mejor. Para ti y para los hombres, pero sobre todo empezando por ti. Todo ese enfado, todos esos complejos, todas esas comparaciones, rivalidad, y quejarte, 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 te envenena a ti. Así que nada más por hoy, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, no olvidéis el like, compartir y suscribiros al canal.